¿Qué es el caico? ¿Con qué es el caico? Bueno, entonces la pregunta es, igualmente, yo tengo una S5RB, la tengo alimentada con línea abierta, una americana que compré yo, una línea abierta que yo creo que es de guapa. ¿A qué es el caico? Yo la pongo ahí arriba, y vamos todo sin balón, lógicamente sin un balón, y no directamente ahí, y la línea abierta, no dice que me va a funcionar mejor de los 100 metros de antena. Sí, es segurísimo, pero muchísimo mejor, increíblemente mejor, ¿no? Porque claro, con la línea abierta, tú sí que estás acoplando la antena, ¿no? Ahí sí que estás actuando sobre la antena, ¿no? Entonces, de esta manera ya te digo la jefe en Correo, esta que tienes, no sé cuántos metros lleva de línea, creo que lleva unos 10 metros, ¿no? Pero si tú necesitas 20 metros hasta llegar al equipo, o 30 metros, o 40 o 50, lo que haga falta.